Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Junto con el Sagrado Corazón de Jesús, honramos también el Inmaculado Corazón de María, ese corazón de discípula y de madre, ese corazón en el que ella guardaba las cosas de Dios. Esta devoción se incrementó luego de las apariciones de la Virgen de Fátima, donde ella pidió a los pastorcitos que se consagraran a su Inmaculado Corazón. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este sábado 17, celebramos la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María. Así como ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, hoy, el Inmaculado Corazón de María. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, por yajú, vereco, Jesucristo. Oré, por yajú, vereco, Jesucristo. Oré, por yajú, vereco, Jesucristo. Oré, por yajú, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que preparaste en el corazón de la Virgen María una morada digna del Espíritu Santo, concédenos por su intercesión la gracia de ser también nosotros templos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz siete veces y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre. Y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Criendo que estaba en la caravana, caminaron todo el día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Pero no lo encontraron. Volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados. Su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Ellos no entendieron lo que les decía. Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta en esta fiesta del Inmaculado Corazón de Jesús, pero pacueteo ayer para nuestro Evangelio, como siempre, su madre conservaba estas cosas en su corazón. Conservar. Una madre, ciertamente, que conserva todos los recuerdos hermosos y también momentos difíciles, ¿verdad?, con las que fue pasando con su hijo. Esto es así, sin ecuano. Esto es entonces sin tantas preguntas. Es la madre la que lleva al hijo en el seno. Y así también Jesús estuvo en el seno de la Virgen María. Entonces, esta es una de las cosas que algunas veces a uno le sorprende, ¿verdad? Porque, sobre todo, la secta, los protestantes, que muchas veces quieren desvirtuar este aspecto, pero en realidad no sé por qué, ¿verdad? No sé por qué se las agarraron ellas y a la gente, ¿verdad? No sé por qué. Porque es un elemento esencial dentro del plan de salvación del Señor. El problema es entonces aquí que posiblemente, como ellos miran muy desde un aspecto mágico, o sea, la Biblia, como que tiene que humperse y que Dios dijo y que Dios ya hizo esto y que Dios hizo aquello y, hermano mío, tiene que... y a beber, ¿verdad? Literalmente. Evidentemente que el aspecto antropológico, es decir, el aspecto de la humanidad, el peán allá del problema era. Y sin embargo nosotros tenemos que saber que una madre, hoy el corazón inmaculado de María, ¿qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos? Como ayer también en el Sagrado Corazón de Jesús. Allá era la vida, el respeto a la vida. Hoy aquí es el respeto a la humanidad, la humanización. La religión significa humanizarse. A ver, ¿qué significa? Porque muchos no entendemos, tenemos que hacer la explicación terminorum, la explicación de los términos. ¿Upeana? ¿Ego yey cuana? ¿Yepa? 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 ¿Qué mejor? A ver, díganme, háblenme psicólogos y psiquiatras, ustedes que atienden, como nosotros sacerdotes. Y también ustedes, seguramente, queridos amigos, incluso que tienen experiencia con niños adoptivos, por ejemplo. Yo, al 2x3, me vienen ahí con niños adoptivos que llegan a una cierta edad y no saben qué hacer con sus hijos. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué? Por la identidad, por lo que significa, entonces, la raíz de la humanidad, de lo humano. ¿Quién representa? Mujer, mujer, representa justamente a la humanidad. Javá, la que engendra vida, significa la humanidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Le está diciendo a la humanidad, nos está diciendo a nosotros. Y aquí, de nuevo, nos está diciendo, su madre conservaba estas cosas en su corazón. Incluso, aquí en esta parte, Lucas procura, ¿verdad? Es bastante inteligente en su presentación. Dice simplemente, su madre, ¿verdad? Ni pone luego el nombre de María, ¿verdad? Sino que su madre, tu padre y yo, ¿verdad? O sea, es muy delicado Lucas cuando presenta esta historia de salvación. Porque la historia de salvación se ha hecho dentro de una encarnación. Nosotros no podemos absolutamente dejar de lado uno de los elementos esenciales para la historia de la salvación, para la historia del Mesías que llega al mundo. No podemos. Así como también la figura de José, ¿verdad? Esto ciertamente que ya hemos explicado, pero lo seguiremos explicando más y procurando vivir más y entender. Este es el sentido de la relación, la religión. Cristo, que se encarna para salvarnos, nos salva en nuestra misma humanidad. No es una cuestión, entonces, queridos hermanos, mágica, que cae del cielo un rayo. Esa es una concepción griega. Esa es una concepción del Zeus, que tira un rayo y que te convierte y listo. No, la religión, el judaísmo, la Biblia y el cristianismo, que es la continuación y planificación en la persona de Jesús por medio, cuando llega el tiempo oportuno, Gálatas 4.4, entonces Dios que se encarna en el seno de una mujer, siempre utiliza el seno de la mujer, la humanidad, la encarnación. Entonces, queridos hermanos, hoy al celebrar este inmaculado corazón de María, estamos celebrando el corazón de la humanidad, el corazón de Dios con respecto al hombre. ¿Y quién mejor para representar el corazón de Dios hacia la humanidad? La mujer. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen con libertad y manifiesten siempre la presencia del reino, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestro país, para que las autoridades tomen las iniciativas para atender las necesidades de los pobres y de los discapacitados, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que seamos solidarios con ellos y siempre pongan en manos de Dios sus sufrimientos, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestras familias, para que estén fortalecidos en la fe y recurran a Dios en todos los momentos difíciles, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Escucha, Señor, las plegares de tus fieles y recibe las ofrendas que te presentamos en honor de Santa María, Madre de Dios. Que ellas sean agradables a tus ojos y nos obtengan el auxilio de tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, preservó con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad. Tú que vieses reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Jesucristo Tu pañam de llara o besara Reipeaba Anga y para pulpe Ore poria juvereco Jesucristo Tu pañam de llara o besara Tu pañam de llara Reipeaba Anga y para pulpe Ore poria juvereco Queridos hermanos Este Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno en que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén que vengan a mi fuente enfermos tristes de frío y soledad aquí me tienes Señor yo quiero amarte amando al pobre y aquel que sufre mal tuyo es mi pan y el agua de mi fuente ven a mi casa y amor encontrarás Oración final Señor y Dios nuestro en esta celebración de la madre de tu hijo te pedimos que la participación en los misterios de la redención eterna nos conceda experimentar la abundancia de tu gracia y nos lleve a la plenitud de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora nos dirigimos a nuestra madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano especialmente en este mes que la dedicamos a ella Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén Junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente sin amén de paz Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.